Wendy Martínez, empresaria de la ciudad, fue una de las primeras en llegar al Centro Comercial San Silvestre para contribuir con el medio ambiente. Ella participó de la campaña de post-consumo que promueve la Secretaría de Medio Ambiente con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas. Afortunadamente las empresas no están llevando sus residuos a donde deben ser depositados, por lo menos en el tema de nosotros que trabajamos con aire acondicionado, los cilindros de refrigerante, de gas map, que es butano, también los equipos de aire acondicionado que se dan de baja, que son los que están dañados, siempre tienen que tener un sitio donde se deben acoplar. Entonces estas campañas son muy buenas para eso, para concientizar a la gente de que deben hacer buen uso del sistema. Bombillos, baterías, envases, medicamentos, computadores, celulares, tablets, entre otros elementos de este tipo, que usted ya no utiliza en su casa, son recibidos en esta octava jornada. Y estamos invitando a la ciudadanía de Barranca Bermeja para que se unan a esta gran campaña y miren que tienen en sus casas o en sus empresas que no utilicen y los traigan a esta campaña de residuos especiales que estamos adelantando la Secretaría de Medio Ambiente, la CAS y una serie de entidades que se están uniendo también a esta campaña tan importante para la ciudad. De manera alterna, esta campaña también se desarrolla desde hoy y hasta este jueves 10 de mayo en el Centro de Convivencia Ciudadana, desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde, en Cornada Continua. Es algo que se hace también por normatividad y para ir inculcando a las personas lo que es la parte de separación en la fuente, la parte de cómo se debe reciclar, que no debemos arrojar a un relleno sanitario, que residuos tienen un manejo especial para ir contribuyendo más con el día a día en la preservación de los recursos naturales. Barranca Bermeja forma parte de otros 11 municipios de Santander donde se promueve esta iniciativa ambiental.